Guatecumbia simonera, el negro de pradros, tiene la coca, tiene la coca, vale Guatecumbia, el hermano champotín, y Vanesita, ay tu hija la Vanessa, no la tenga en su gloria mamá, para el Paglia, y Monse, y su niña en la Vanessa en más descanse, venga, para el 10 y Fajardo, cachondo gris en el pelón, la buena familia Fajardo, el conejo y el pini conejo Para mi amiga Rosy, toda la gente de Zapotlante Juárez, la esquina azul, del movimiento, ese tachito, chútalo, allá nos vemos en enero, ¡Ahí va! ¡Gumbia! ¡Qué sabrosa! Todos los tonos cumbianeros, vámonos a los ejidos, 5 de febrero, la conquista y volé, ha sido conquierto los tonos, ¿cómo dice? ¡Eh, eh! ¡Échale, comadre, Gaby! Hoy en la capital de la... ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Ahí! Cuando jueguen los amos de la pelota de buen pulpo, al aire se abran los venados, y caro a los altos, de Mascanapa, Siempre les pedimos Y ella nos ayudará A esta mayadina de la guerrera A ver, a todos los cumbia que también Ellos a ver, sí, bocorriano Se emocionan de alegría ¿Qué bonita cumbia con alegría? Cuando ver a los venados Que no quitan por el fútbol A ver, le echaste Que nos juegan con cariño Y amor a sus colores La maléfica Juanito de la voz Este bocina es el pendiente de los baños ¿Cómo dice? A la Susana Vanessa Las dígase a mi compadre del boy El club de la misma gente A Níñez de Morelos La mate del tabico Oye que cumbia Pío Oye que cumbia Pío Sensación latina Y su chavo Latin ¡Hueve! Echale y boncelosa Celestina Sonido insaciable Agüevo maestro Para el penduchino Hoy nos vemos el 18 de diciembre San Agustín NKTP Allá con el burra Choche Peruchín De la casa de la moja de trabajo de la moja Hoy con Mayín Linares ¡Qué bonito trabajo! ¡Ese perico San Juan! ¡Hueve! 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 No hay dos. ¡Hueve! ¡Hueve! A verlo China Es su aniversario Y no es su cumpleaños es su aniversario Dale pegar Ah —esta la llamadora de María ¡Ah María! Ya viene Pedro Pérez Jóvenes Vantos locos de Puebla Allá en Libres Allá nos vemos El 18 Para la mano de la Salón Las Vegas Simónera que en Campos Allá en Recursos Hidráulicos San Cubano Para Andalga Este maquita en Esquipaya El Chompe es el Chompe es el rector Para ver el bebesote De la Miguel Hidalgo Mismo Que sabor eh Ya viene Pedro Perea Austo Perea Lacón Esterio Para escribir la imagen Es el 6 El Chiles 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 Hle Momo Hle Momo Hle Momo Mi niño el Cuyo Bumbia Cuyo Tito Conga Soy su tiempo de corazón Ay 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 Música larger Claro para mi compañero Their Curejo De los Reyes деле San Gonzalo mapping recordar suênculo Música Para mi compañero